Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos todos al capítulo número 48 de Pokémon Ópalo Harlock. Vamos a continuar con la serie que lo hemos dejado justo por aquí, en esta ruta en la que se nos murió nuestro Pokémon Pira, este Sirfetch, que estaba rotísimo. La verdad es que era muy buen Pokémon, pero bueno, de una Bocajarro, de un Cleavor que era más rápido que nosotros, nos mató. La verdad es que F por este Pokémon, porque era jodidamente clave, era muy bueno, tiene muy buenas estadísticas y sobre todo el ataque era brutal. Pero bueno, en el futuro pues ya haré algún cambio, no sé qué Pokémon meter, a no ser que me salga algo muy bueno en las siguientes rutas. Tendré que investigar un poquito fuera de cámara para ver qué Pokémon puedo meter al equipo para completar el 6 de T. De momento vamos a continuar con la historia y vamos a combatir contra este personaje de aquí y proseguir la historia, a ver qué nos cuentan por aquí. Vamos para allá. Lucha conmigo, así podré leerte como un libro abierto. Vamos para allá, primer combate del día. Un Pokémon solo. Zenzy Scorch. Ok. Con un par de Garra Dragón, le matamos yo creo. Efectivamente. Fijera X. Me quitará como 100 PS. No, menos incluso. Vale. Garra Dragón y ese Zenzy Scorch a su casita. Perfecto. Le voy a bajar un poquito el volumen de mis auriculares porque es que los tengo súper altos y me estoy quedando sordo. Vale, y ya estaría. Vamos por aquí. ¡Ojo! Mega Piedra. Pijotita. No tenemos a Pijot. Por aquí no hay nada. Pues vaya. ¡Ojo! ¿Este Klevki? Klevki de Cephira. Ni jodida idea de qué tipo es. No tengo ni idea. Tiene pinta de ser tipo volador hada o volador fantasma o algo así por el estilo. Creo que era por aquí arriba, ¿verdad? Dustox. ¿Qué es coge Pokémon? ¿Oímos? Vale, sí. Por aquí arriba. Vale, sí. Me acuerdo de... De este de aquí. Que nos cura los Pokémon. A ver cómo vamos con el equipo. Eh... ¡Uf! Vamos a... Vamos a curar. Vamos a hablar con ella. Combatimos. Y que nos cure. Vale. Tiene un Pokémon y es Blizzle. Vale. Típico. Vamos a meterle... Garra Dragón. ¡Ojo! Casi le matamos de una. Vale. Ahora vamos a utilizar Terra Temblor para no malgastar los... Los PPs de... De Garra Dragón. Por si lo necesitamos... Bueno, si es que me van a curar. También yo que soy un poco... Pero bueno, da igual. Por variar. ¿Qué quiere aprender? Tajo cruzado. No. Tiene poca precisión ese ataque. Mucha potencia, pero poca precisión. No me renta. ¡Cúrame, por favor! Perfecto. Vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner a este el último. Porque este no... No combate. ¿Hemos que tal repartir experiencia en el capítulo anterior? Perfecto. Ahora sí que sí. Continuamos. Vale. Aquí hay un objeto. Y no podemos entrar. Tiene que ser por arriba. Vale. Pues por aquí. ¿Y por aquí qué hay? Vale. Por aquí va a haber un objeto oculto. 100%. 100% real. Un link mega. A ver. ¡Ojo! Ahí está. Objetito. ¡Se sabía! ¡Se sabía! Uy, por aquí. Objeto. Tijera X. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver qué más hay por aquí. Vale. No hay absolutamente nada de nada. Entonces es por aquí. Vamos a coger el objeto este de aquí. Que casi se me olvida. Revivir. Si se me hubiera olvidado. La verdad es que no hubiera pasado absolutamente nada. Porque no podemos usarlo. Por aquí no hay nada. Por ahí a la derecha tampoco. Hay unos árboles. Así que tiene que ser por arriba. Y combatimos contra la entrenadora que hay justo ahí adelante. Así que vamos para allá. ¿El mundo del oculto es todo lo que no se ve a simple vista? Hombre, pues en principio supongo que sí. Tres Pokémon. Ostias. ¿Me matará de un solo Carantoña? No lo creo, ¿no? Me voy a sacar Antares. No me la juego. No me la juego. Carantoña. A ver cuánto me quita. Si aguanto otro más, sería perfecto. Vale, aguanto otro más. Te sobra. Polla nociva. Ya os vamos más rápidos. Le matamos crítico. Creo que sin el crítico no lo hubiéramos matado, ¿eh? Pero bueno. Ese crítico nos viene muy, muy bien. Uy, se está grabando todo, ¿no? Sí. Qué susto. Por un momento pensaba que no se estaba grabando el micrófono, tío. Azumarri. Ostras. Vamos a sacar... Apolux. Que tiene rayo. No, le he dado a Tajoario sin querer. Que soy bobo. Aguaro, me la suda. Me da igual. Rayito. Le matamos. Perfecto. Hay que aprender en Fado. Ostras. Que tiene 120 de potencia, tío. Pero claro, luego se confunde. No. Voy a dejarle Garra Dragón. Le dejamos Garra Dragón porque si no, se nos puede liar. Aromatice. Cambiamos... Cambiamos... Antares otra vez, yo creo. Pegamos Puya Nociva. Somos más rápidos también. Vale. Uy, le envenenamos. Qué bien. Armadura Ácida. Eso se sube en la defensa física. Pero bueno. Con el envenenamiento y el siguiente Puya Nociva, le matamos. Perfecto. Y ya estaría, ¿no? Ya están los tres Pokémon. Dime que sí, dime que sí. Sí. Perfecto. Vale. Vamos a continuar. A ver, dávalos hasta tope. Perfecto. Pues vamos para allá. Ojo. Tú también lo notas, ¿verdad? Esta sensación melancólica en el ambiente. Es como si estuviera llegando al final de un viaje. ¿Será por la influencia de esa bruja del bosque? No debe de andar muy lejos. Sigamos explorando. Hola. ¿Qué? ¿En serio? Hemos quedado en una especie de trampa. No, en una especie de trampa no. En una trampa, vamos. Del todo. Qué fácil ha sido. Como quitarle un cámara a un pichu. Sí, nos habéis sido de mucha utilidad guiándonos hasta la bruja. Vosotros otra vez. Qué pesados. Soltándoos ahora mismo... Espera. Pero si sois... Oye, pero vosotros no sois los compañeros de trabajo de mi hermano. Estábamos almorzando juntos hace un rato. ¿Cómo? Tiene buen ojo. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Nos inventamos alguna excusa? No será necesario. Ojo. Mira a alguien más. Hermano. ¡Es malo! Adian, no me digas que... ¿En serio? ¿Ahora te has unido a esta gente? Siento que te hayas tenido que enterar así, hermanita. Así es. El clase se antes ahora a mi familia. Esto es increíble. ¿Eres tonto o qué? ¿Qué pasó realmente cuando te capturaron? Desde hacía tiempo sentía curiosidad por ellos. Durante mis viajes me dirigí a uno de sus campamentos para ver qué podía aprender. Me cogieron entre ellos como a uno más. Me entrenaron muy provechosamente. Durante todos esos meses pude aprender sobre la vida en comunidad junto a tus Pokémon. Los invasores han alterado ese orden natural en Céfira. Además, inicié la senda del conocimiento ancestral gracias a Madre Zalea. Sí, perdón. Zalea. Durante un momento iba a decir Zahela, no sé por qué. Me pegaba más. Te han adoctrinado, con lo listo que tú eras. ¿Esa tal Zalea es la que os manda? Madre Zalea es una de las personas más sabias del mundo Pokémon y una gran referente para mí. Tú no lo entiendes, Gala. Has pasado demasiado tiempo entre los invasores en Céfira Este. Pero en el Oeste, los nativos llevamos años sufriendo, siendo cada vez más rechazados y desplazados en nuestros propios hogares. La cosa se intensificó durante el mandato del presidente Mustang y el vergonzoso expolio de tierras que llevó a cabo. Y va a continuar con el presidente Apolo, o incluso puede que sea aún peor. Al final, todos pertenecen a la misma casta. En fin, siento haberse utilizado de esta forma, pero necesitábamos que nos guiaseis hasta la bruja. Tiene algo en su poder que beneficiaría mucho nuestra lucha contra los invasores. Sé que tú puedes ver cosas que los demás no ven, Gala. Cosas que escapan al entendimiento humano. Por eso, sabía que llevarías al lugar correcto de este bosque. Mi plan maestro ha salido a la perfección. Pero qué plan maestro, ni siquiera sabías que nos encontraríamos hoy. Un genio siempre tiene que estar abierto a la improvisación. Bueno, vendré a soltaros cuando hayamos atrapado a la bruja. Mientras tanto, considera la opción de unirte tú también a nuestro clan, hermanita. Es lo mejor que puedes hacer, confía en mí. En cuanto a ti, campeón, vuelve a casa. No necesitamos a gente como tú por aquí. Bueno, si me soltarais, podría volver a mi casa. No lo entiendo, de verdad. Sé que mi hermano siempre ha tenido muchas ideas de grandeza. Pero no imaginaba que se uniría al clan exeseante. Te prometo que el resto de mi familia es normal, John. Por ejemplo, tengo un primo que está estudiando diseño gráfico, creo. ¿Ojo? Gracias. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Un extraño Pokémon del bosque nos ha liberado. Hoy no estoy entendiendo nada, pero te vas a enterar, Adian. Ese es el Pokémon de la bruja. Vale, vamos a ir por aquí. A ver que nos encontramos. Objetito. Que sea interesante, por favor. Ultrabono, joder. ¡Qué asco! Cosas que puedo comprar no quiero. Vale, aquí no hay nada. Uno del clan exeseante. Objetito, perfecto. Joder, no quiero nada de esta mierda. Quiero hiperpociones. Eh, ¿no te habíamos atado? Bueno, no podrás hacernos frente. A ver, ¿qué Pokémon tiene? No me la líes. Dos Pokémon. Ni doble. Hostia. Terra temblor. Somos más rápidos. Vale, me has de mitad de vida. Perfecto. Golpe. Esto es una buena toña. Oh. Hemos aguantado muy, muy bien. Sorprendido, eh. Muy sorprendido. Increíble, la verdad. Vale, y otro Pokémon es... Hunchcrow. Eh... Antares está jodido. Voy a sacar a Pollux, creo yo. Y le metemos rayito. Vamos a meterle rayito. A ver si quitamos mitad de vida. ¿Cómo? Le hemos quitado toda esa puta barbaridad y no ha sido crítico. No entiendo. Y ahora hace el crítico. Madre mía, para dos peches que le quedan y ahora hace crítico. Innecesario, tío. Guárdatelo para otro momento. Qué vergüenza. Y se queda a un pixel de subir de nivel. A un pixel. Oye, esta zona me suena de antes. O sea, de otro capítulo anterior. Es igual. No es el mismo sitio, pero es igualito a otra zona. Vale, otro combate. Dávalos. Está un poquito tocado. Vamos a ir con Sirius. Vamos para allá. La gran sirpe traerá la paz de nuevo a nuestro mundo. Prepárate para enfrentarte a tu destino. A ver. Dos Pokémon también. Hercross. Hercross. Vale. Lanza llamas. Tiene que hacerle pupa. Vale. Más de mitad de vida. Perfecto. Me acuerno. Cuidado. Madre mía. Vale. Lanza llamas. Hercross fuera. Siendo poco eficaz. La barbaridad de vida que me ha quitado, eh. Qué locura. Jaulucha. Hostias. Hostias. ¿Qué le hago yo a este Pokémon? Volantis. Tengo que ir con Volantis. El tipo hielo es neutro contra la lucha, tío. Es que eso ya... Ni me acuerdo. El hielo... Es neutro contra la lucha. Efectivamente. Pero voy a tirar, yo creo que, tumba rocas primero. Para bajarle la Velocity. Y luego le metemos puño hielo. Ataque aéreo. Se está preparando, eh. Cuidado con ataque aéreo. Que me va a quitar bastante vida. Hostias. Le hemos quitado muy, muy poco. Cuidado. Sigue siendo más rápido que nosotros, eh. Eso no me gusta. Mátale. No me lo puedo creer. Le congelamos. Ahí está. No te descongeles. Perfecto. Perfecto. Madre mía, cómo no se ha salido la jugada. Perfectito. Cómo va... Cómo va... Hostia, Sirius va jodido. Voy a utilizar el Pokevial. Lo tenemos por aquí. Usar. Perfecto. Vale, vamos para allá. Otro del Clan Seseante. Muy pesaditos. Los que se enfrentan al Clan Seseante deben pagar las consecuencias. Está Doca. Todavía sigo sin saber lo que significan todas esas palabras que se están inventando. Beedrill. Pokémon de mierda. Lanza Llamas. Qué nociva. Me quita poco. Vale, aguantamos muy bien. No, merena. Perfecto. Lanza Llamas. Le matas de un golpe. No. No le matas de un golpe. Me acuerdo. Lo falla. Perfecto. Me gusta que lo falles. Lanza Llamas y fuera ese Beedrill. Es que quien utiliza un Beedrill a estas alturas de la vida. Si tuviera la Mega, todavía. Pero sin Mega. Vibraba. Vamos a sacar a Polux. Polux y Puño Hielo. Le tenemos que hacer mucha, mucha, mucha pupa. ¿Cómo? Es un Vibraba regional. Pero aún así lo hemos matado, eh. A ver. ¿Qué cojones? ¿De qué tipo es esto? Vibraba. Bicho dragón. Hostias. ¿Y Flegon también? Flegon también. Bicho dragón. Que es lo que realmente tendría que haber sido Flygon. Pero bueno. Le pusieron el tipo tierra y... Y estaría. Pero la verdad es que le pega muchísimo más el tipo bicho. Y todo el mundo lo sabe. Ojo. Vale. No entiendo nada. Habéis logrado liberaros, eh. Contáis con más recursos de lo que os imaginaba. Bueno. El caso es que no me importa. Ya me habéis llevado hasta la bruja. Tú que eres tan fuerte. También puedes sentir su magia latente, ¿verdad? La energía quemará gracias al vínculo con sus Pokémon. Eso que en el este llamáis Pokésencia. Su nombre es Ixia. Fue desterrada al bosque por los suyos cuando tuvieron miedo de su gran poder. El clan siseante necesita aprovechar ese poder para su lucha. Por eso lo hemos estado buscando. Ah. Me lo imaginaba. Quieres librar un combate Pokémon, ¿verdad? Un combate contra el campeón de Cephira. Sin duda suena muy estimulante. ¿Acaso crees que me van a temblar las piernas? No tienes ni idea de quién soy. Vamos. No te contengas. Te mostraré un camino totalmente distinto al que tú has tomado para alcanzar auténtica fuerza. Ah. Que se nos va a ir el capítulo a 200 años y medio de duración. A ver. Y que no se me líe, por favor. Cuatro Pokémon. Skarmory. Vale. Empezamos con Sirius. Pues lanzallamas. Lanzallamas, además, es especial. O sea, que tenemos que quitar muchísimo. ¡Uf! ¡Quemado! Esto es lo mejor de todo. Trampa rocas. Hijo de perra. Hijo de perra. Vale. Voy a tirar otra vez lanzallamas. Rastralar todo. Qué cerdito. Cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Iba a tirar bola sombra, pero digo, voy a tirar lanzallamas que es que este es capaz de tirar hiperpoción o algo así. Vaya cerdito. Otro rastralar todo. Madre mía de mi vida. Pesado. Eres un pesado. Hombre, ya. Pesado, crítico. A tu casa. Pa' tu house. Noivern. Volantis. Volantis, puño y hielo, le revienta. Es un por cuatro. Me da igual las rocas. Puño y hielo. Es más rápido que yo. Aguantamos muy bien. Bueno, me ha quitado un poquito más de lo que pensaba. Puño y hielo, le matamos. Ahí está. ¿Vale? Crobat. Crobat. Ve a sacar a Pollux, creo yo. Ve a sacar a Pollux y le metemos rayito. No sé si... Hostia, me ha quitado un montón. No sé si vamos a ser más rápidos que Crobat. Porque Crobat es muy rápido también. Rayo, no. Veneno X, aguántalo, por favor. Aguántalo, ¿vale? Aguantamos bien. Si se paraliza Crobat es la hostia. No se paraliza. Hay que cambiar de Pokémon. Hay que cambiar de Pokémon. Me ha tirado Veneno X. Con lo cual Sirius debería aguantar bien. Pero voy a sacar mejor Antares. No me fío. Es que Antares defiende mejor que Sirius. Uf, las putas rocas. Veneno X. Aguantamos bien. Vale, aguantamos bastante bien. Eh, Nitrocarga. Acróbata. La Gema Voladora. Una polla. Tres PS. Digo, no me puedo creer que muera otro Pokémon. Tres malditos PS. Cephirion. Es como Pollux. ¿Qué tenemos contra Cephirion? Aparte del propio rayo de Pollux. Y los ataques de Volantis. Que ahora mismo no puedo sacar a Volantis. No tengo nada. Eh, voy a sacar a Dávalos, creo yo. ¿Alguien tiene mejor defensa especial? Dávalos. 114. 108. Encima tiene más vida. Dávalos. Sacamos a Dávalos. Vale, eh... Dávalos. Observa bien. Así es como se combate. Así es como se combate, perdiendo. Danza Dragón. Es más rápido que yo. Vendaval. Falla. Perfecto. Danza Dragón. Y yo creo que incluso de un Garra Dragón podemos matarle. Vale, nos ponemos un poquito con los restos. Garra Dragón. Somos más rápidos. Mátala de un golpe. Hostia, bajamos muy despacio. No me lo puedo creer. Aguántalo Dávalos. Lo aguantas. Lo aguantas. ¡Lo aguantas! Madre mía. Algún día me doy un infartito jugando a Pokémon, eh. Me ha quitado muchísimo. ¿Cómo? Y este error de cálculo no es propio de mí. ¿Sabes? La única persona que había conseguido derrotarme es Madre Zalea. Y ella es una de las entrenadoras más fuertes del mundo. Tú, tú. ¿Qué clase de persona eres? Perfecto, John. Ya le has dado una paliza a mi hermano. No esperaba menos. ¿Te ha quedado bien clarito? A ver si ahora dejas de jugar con gente peligrosa. ¿Vuestro objetivo era secuestrar a esta chica? Pero qué poca vergüenza. Es muy largo de explicar, Gala. La chica es muy especial. ¿Largo de explicar? ¿Me tomas por idiota? Te recuerdo que soy la mayor. Ahora sí, Vyper. Ataca. Pero bueno. ¿Se puede saber qué haces? Atacar ahora que están desprevenidos, jefe. No podéis utilizar Pokémon para atacar a humanos a menos que se trate de una situación límite. Vámonos, volvamos al campamento secreto. Venga, a vuestra casita ya, hombre. Sois unos pesados. Adian, vuelve. No te vayas con ellos. Me ha costado mucho dar contigo. No me hagas esto ahora. Perdona. Creo que estás herida. Y se despierta ahora, ¿sabes? Voy a ayudarnos antes, pero bueno. Yo estaba meditando. Cuando lo hago, muchas veces no soy consciente de lo que pasa a mi alrededor. Si hubiera sabido que estabais en apuros, os habría ayudado. Os pido disculpas, de verdad. Yo me amo Ixia. Encantada de conocerte, Ixia. Y no hace falta que te disculpes. Ya ha pasado el peligro. ¿Estás segura? Creo que tu brazo... Ay, tienes razón. Ese ha sido hipermado mordido. Y todo por mi culpa. Ya que me estabais buscando. Se pone a llorar. ¿Por qué siempre tengo que causar sufrimiento a la gente de mi alrededor? Pero no te pongas así, mujer. Seguro que puedo encontrar a alguien que me lo cure. Os presento a mi amigo Celebi. Él ha cuidado de mí desde que llega a este bosque. Ah, ese es el Pokémon que nos liberó antes. Celebi puede llevarnos a la entrada del bosque. Y después podríamos ir a la ciudad de Ghibli. Seguro que ahí vive alguien que puede mirarte la herida. O eso creo. Espero no estar metiéndome donde no me llaman. No tenéis por qué aceptar mi ayuda. Bromeas, tu ayuda nos viene genial. Celebi, sácanos del bosque ocre, por favor. Y nos sacan. Vale. Nos han dado capsulitas de estas. Que la verdad es que no usamos ninguna. Pero bueno, ahí están. Es por aquí. Ciudad de Ghibli se encuentra a poca distancia en esta dirección. Seguidme, por favor. Vale. Y por fin nos sueltas. Madre mía. De verdad. Lo que han tardado en soltarnos. Ha sido increíble. 24 minutos. Pero bueno. Pensaba que se iba a alargar aún más. Perfecto. Que no hemos perdido vidas. Aunque en Ciroar. Madre mía. 3 PS. Y daba los 41. Que estaba prácticamente a tope de vida. Y nos ha quitado todo esto. O sea, nos ha quitado prácticamente 180 PS. Porque estaba casi a tope de vida. Pensaba que Antares moría. Y daba los también. Pero bueno. Sin pérdidas. Lo único que Pira hay que cambiarle. Porque Pira sí que está muerto del capítulo anterior. Pero bueno. Bastante interesante todo. Adyen nos ha engañado. Pero bueno. A ver que se cuece en el futuro. Y si vuelve a ser bueno. O que realmente. Que es lo que pasa con el clan Ceseante. Así que vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Si es así. Podéis dejar un like al vídeo. Para apoyar el canal. También podéis suscribiros. Con el botoncito rojo que viene por aquí abajo. De color rojo. También podéis seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.